Mientras todos los fanáticos de Spider-Man se preguntaban por qué Sandman volvería a ser un villano en No Way Home, y si su niño interior soportaría el ataque de nostalgia que sufriría en el 15 de diciembre, Sony decidió aprovechar a la fiebre arácnida para revelar el primer vistazo de Across the Spider-Verse, la secuela directa de Into the Spider-Verse, la película animada de 2018. Es cortito pero tiene muy buena pinta y un montón de referencias. Hoy lo vamos a analizar. El tráiler empieza justo en donde terminó la película anterior. La última escena de Into the Spider-Verse nos mostraba a Miles en su cuarto, escuchando Pose Malone antes de dormir. Antes de que aparecieran los créditos, una luz manchaba la cara de Miles, luz proveniente de un portal multiversal. No pudimos ver qué había del otro lado, pero la voz de Gwen Stacy nos dejó claro que Spider-Man se reencontraría con Miles en una futura aventura. Across the Spider-Verse empieza justo en ese momento, aunque hay un pequeño cambio. Primero vemos la portada de un cómic en el cuarto de Miles. Un cómic que cuenta las aventuras de Miles Morales en la primera película. O sea que en el mundo de Miles existe una editorial llamada Marvel, que cuenta historias sobre personajes de ficción, entre los cuales está Spider-Man. Eso o solamente fue un guiño y nada más. Miles viste la misma ropa que en esa última escena de Into the Spider-Verse, pero se lo ve mayor. Esto no es solo una ilusión óptica, el personaje realmente pegó el estirón. Se lo ve más alto y sus facciones son más definidas. También vemos cambios en Spider-Wen. Quien agabiesa el portal para reencontrarse con Miles. En la película anterior, Gwen tenía el pelo rapado de un costado. Producto de su segundo encuentro con Miles, quien le arrancó varios mechones. En el primer vistazo de Across the Spider-Verse, Gwen ya tiene el pelo largo de ambos lados, así que podemos asumir que pasó un tiempo. Es muy pronto para decir si fueron un par de meses o años. Pero como los protagonistas son adolescentes, siempre pueden usar la carta de la pubertad para justificar el crecimiento acelerado de estos hombres araña. El paso del tiempo no es solo una excusa para presentar a personajes con hormonas alborotadas. Miles le dice a Gwen que pensaba que nunca la volvería a ver, dando a entender que pasó bastante tiempo desde la batalla final contra Kingpin en Into the Spider-Verse. Miles siguió explorando su lado artístico y en su cuaderno de dibujos vemos que retrató a Spider-Wen. La chica se da cuenta de que el muchacho siente algo por él y le dice que ella también lo estrañó. Era obvio que había algo entre ellos, ¿no? ¿Acaso no lo viste venir? Ah, y tienen nuevos trajes. No son grandes cambios, pero Spider-Wen tiene diferentes guantes y sus zapatillas también son diferentes. Miles ya no tiene tantos detalles con pintura en su traje como en Into the Spider-Verse, y las manchas rojas que se asemejaban a hombreras fueron reemplazadas por líneas rojas. Su diseño es mucho más limpio, pero igualmente vamos a tener que esperar para ver el traje de Miles en detalle, ya que la mayor parte de planos en los que vemos a Miles de cuerpo completo es con un tipo de animación diferente. Pero, 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 me estoy adelantando. Gwen invita a Miles a explorar la ciudad, pero el chico le dice que está castigado. No sabemos por qué y tampoco importa. Lo relevante es que, aunque Miles luzca mayor, sigue siendo un adolescente y tiene roces con su familia. Si lo castigaron es porque se portó mal o hizo algo que a sus papás no les gustó. Teniendo en cuenta que Miles es Spider-Man, seguramente haya llegado tarde a casa. Eso es algo que siempre le pasa a la Hombre Araña. Arriesgándose a meterse en problemas con sus papás, Miles sigue a Gwen, porque no puede rechazar el llamado de su novia, una voz que le dice ¡Sexo! Hay más, pero con esta escena ya tenemos una idea de qué va a ir la película. Si Into the Spider-Verse era una historia de coming of age, protagonizada por un personaje que tenía que aprender a ser Spider-Man, Across the Spider-Verse nos va a mostrar cómo Miles sigue creciendo como persona. Seguramente ya sea un Spider-Man más maduro, con más experiencia, más hábil y capaz de defenderse por sí mismo, pero que va a tener problemas balanceando su doble vida. También sabemos que la relación con Gwen va a ser muy importante, al igual que en los cómics. Para todos los que cayeron en la trampa de seremos solo amigos del final de Into the Spider-Verse, Miles y Gwen hicieron cosas ricas en los cómics, y el trailer de Across the Spider-Verse nos indica que ambos sienten cosas por el otro. Porque otra razón Miles intentaría hacerse el maduro y limpiar su cuarto cuando llega la chica que le gusta. Porque le gusta. Pero quédate tranquilo porque va a haber videos en el canal explicando si su relación tiene sentido o no y si hacen buena pareja. Lo siguiente que vemos en el trailer es cómo Miles ya viste su traje de Spider-Man y se mete de lleno en el multiverso, o bueno, en el Spider-Verso. Mientras que la animación de la primera escena era idéntica a la utilizada en la película anterior, en esta segunda escena vemos cómo la animación se vuelve completamente loca, dándonos la sensación de que estamos en un viaje ácido a través de múltiples realidades. El primer mundo al que llega Miles parece sacado de un cómic. Por los diseños de los edificios y cómo cambia su traje, las líneas del traje de Spider-Man desaparecen, dando la sensación de que está hecho completamente a mano. Y entonces todo el público pierde la cabeza. Porque mientras Miles se balancea por este nuevo universo, otro portal se abre y de este sale Miguel O'Hara, el Spider-Man 2099. Habíamos visto a este Spider-Man en la escena post-créditos de la película anterior, y en ese momento se lo utilizó como un chiste. Esta versión del Hombre Araña estaba al tanto del daño que sus variantes le habían hecho al multiverso, y del hecho de que todo estuvo a punto de ir muy mal. Pero al viajar a otro universo, terminó protagonizando el meme de los Spider-Man señalándose con el dedo. La presencia de Miguel en Into the Spider-Verse no pasó de ser algo anecdótico, pero el tráiler de Across the Spider-Verse nos confirma que el personaje va a tener un rol vital. En el tráiler lo vemos pelear con Miles y utilizar el dispositivo de su muñeca, el mismo que portaba en Into the Spider-Verse, para ir cambiando de universo. Por cierto, Spider-Man tiene una muñequera muy parecida en la primera escena. La pelea entre Miles y Miguel no parece ser un malentendido como cuando Miles arrastró a Peter B. Parker por toda la ciudad. Miles no tiene ni idea de qué está pasando, pero Miguel lo lanza contra autos y edificios. Miles definitivamente quiere pelear con él, aunque sus motivos son un misterio. El primer universo visitado por Miles parece influenciado por la cultura de India, mientras que el segundo universo es el universo 928, el universo de Spider-Man 2099. Ojo porque las sorpresas no terminan ahí. El título completo de la película es Across the Spider-Verse Parte 1, o sea que Sony ya tiene pensado una secuela directa de esta película, una secuela que completaría la trilogía del Spider-Man de Miles Morales. Que hayan decidido ponerle este nombre a la película no es casualidad. Demuestra que el estudio tiene mucha fe en este proyecto, y que piensan estrenar una secuela independientemente de cómo le vaya la primera parte. La segunda parte aún no tiene fecha de estreno, pero dado que Sony va a centrarse en la versión animada de Miles Morales por un par de años, dudo que vayan a introducir a una versión live-action de ese mismo personaje. Aunque Tom Holland haya dicho que está listo para ser reemplazado por Miles en el futuro cercano, no creo que Sony haga algo así. Solo se pisarían la cola ellos mismos y confundirían a la audiencia innecesariamente. Tengo todo un video hablando sobre Miles Morales en el UCM, guiño guiño. El título de Across the Spider-Verse Parte 1 también evidencia que esta película no será igual a la anterior. Into the Spider-Verse tenía una historia sólida, y aunque hubiera un par de guiños a futuras continuaciones, bien podría haber terminado ahí. Across the Spider-Verse, al igual que Dune, seguramente sea la primera mitad de una película, y por lo tanto terminará con un gran continuará, dejándonos a la espera de la segunda parte. Esto nos hace pensar que veremos a más personajes que en la película anterior, y que la amenaza que vaya a descubrir el multiverso arácnido, será mucho más importante que en Into the Spider-Verse. Mmm, quizás sea... ¡Mephisto! Across the Spider-Verse va a ver a la luz el 7 de octubre de 2022, y si no aguantas las ganas de ver más contenido arácnido hasta entonces, te invito a ver todos los videos que tengo hablando del arácnido, que son un montón, especialmente de No Way Home. Nos vemos la próxima.